¡Gano el Cáceres! ¡A la Liga de ACB! ¡A el Otoño! ¡Hey! ¿Sabías que la H suena? Bueno, buenos días a todos. Lo primero que quiero decir y luego ya relacionarlo con un poco con la valoración de la semana es que, ya que no he tenido ocasión de hacerlos, felicitar a todo mi equipo por el partido del otro día. Que, bueno, pues que fue muy duro, que fue muy bonito, que yo lo disfruté un montón y, bueno, que al final, pues evidentemente, como todo el mundo sabe, pues no cayó de nuestro lado. Nos sobraron cinco segundos, los últimos cinco segundos, que al final, pues, bueno, ellos anotan una canasta de mucho mérito y, bueno, pues el equipo lejos de quedar tocado, la verdad es que creo que fue un poco un chute de motivación. Evidentemente, pues en el momento te jode, te jode perder y, sobre todo, en esas situaciones, justo después de haber competido. Pero, bueno, yo creo que al final las evaluaciones hay que hacerlas, hay que tener en cuenta muchas cosas. Creo que partíamos desde una posición muy, muy inferior al rival, sobre todo a nivel físico y que lo suplimos muy bien, que competimos muy bien, que el plan que llevábamos salió bien, conseguimos llevarles a hacer un partido muy incómodo y, bueno, pues al final, pues no cayó de nuestra parte, pero estoy muy contento con todo el rendimiento. Y al hilo un poco de todo esto, para empezar a valorar la semana, pues yo creo que la semana empieza en ese partido porque, bueno, porque al final fue un partido de bastante desgaste, un partido muy físico, que, como digo, nosotros, pues creo que éramos bastante inferiores a nivel físico con ellos. Ellos tenían cuatro jugadores interiores o cuatro jugadores con un físico muy superior al nuestro y nosotros, pues hemos tenido que multiplicarnos en muchas situaciones del partido para poder llegar a tapar a Sumanis, a hacerle un dos contra uno, luego a poder rotar, a poder llegar a los tiros del Inde, después a poder luchar contra todos ellos al rebote. Entonces, creo que el partido nos ha desgastado mucho y el equipo está, pues, por desgracia, está muy mermado físicamente para esta semana. Llevamos dos entrenamientos y la verdad es que hay que ir haciendo un poco trabajo de chinos en ese sentido porque, pues tengo ahora mismo a cinco jugadores que todavía no han podido entrenar, no lo han hecho en condiciones, dos esguinces de tobillo, tres tocados muscularmente, tirando de juniors. Evidentemente, nosotros tenemos que intentar también suplir todas las necesidades que el equipo de LEP tiene. Entonces, bueno, pues esta semana para el equipo EVA está siendo especialmente complicada por ese sentido, un poco arrastrando todo el castigo, entre comillas, físico que pudimos tener el otro día en el partido contra Sagrado Corazón y, bueno, pues intentando sobrevivir a la semana y nos quedan dos entrenamientos todavía para poder hacer en el que espero que no haya ningún percance más y que sea al contrario, que vayamos un poco recuperando a la gente y poder llegar al partido de Jerez en las mejores condiciones posibles que al final, bueno, pues es un poco lo que les he pedido a los jugadores que esta semana, pues vayamos un poco sobreviviendo todos y que hagamos un último esfuerzo estos días y que después tendremos un parón, tendremos tiempo para desconectar, para descansar tanto física como mentalmente que creo que a todo el mundo le hace falta un poco y, bueno, no mucho más, no mucho más la verdad es que la única preocupación que tengo ahora mismo lejos de que llegue el domingo, que me queda lejísimos todavía para poder competir, es recuperar al mayor número de jugadores posibles Al estrapote está descartado el esguince de tobillo que tienes es bastante más delicado de lo que al principio podía aparentar y, bueno, pues a ver cómo evoluciona la semana cómo evolucionan los jugadores que todavía están tocados pero que tienen opciones de llegar y poco más, seamos los que seamos iremos a Jerez a competir a un partido que será muy difícil a pesar de que ellos, pues, su posición en la clasificación o su balance de victorias y derrotas no lo refleje que va a ser un partido complicadísimo por todo por la situación que llevamos nosotros por cómo estamos físicamente por el viaje, por la hora del partido por todo, por su pista porque ellos, pues, necesitan ganar y necesitan volver a recuperar sensaciones entonces, pues, era un partido súper difícil pero que tenemos todos muchas ganas de que llegue y estoy convencido de que los chicos, pues, darán ese último esfuerzo que yo les he pedido, seguro y veremos a ver qué pasa pero sobre todo, ya os digo, lo que más me preocupa es que los jugadores se puedan recuperar lo antes posible y en las mejores condiciones entonces, ahora tenemos que ir ya no día a día sino, pues, casi hora por hora y saber cómo están, cómo evolucionan si hoy vamos a poder contar con algunos si no y, bueno, pues, es un poco lo que lo que ahora mismo la realidad que tenemos ¿Tienes una pregunta? Respecto al rival del domingo no sé cómo lo ves Difícil son equipos que no se nos dan que no nos vienen bien porque son parecidos a nosotros entonces, al final cuando, siempre que hay un choque de estilos pues, como que parece que que identificas algún punto débil o alguna brecha por la que colarte y poder plantear un partido como, por ejemplo, el otro día que era Sagrado de Corazón con jugadores muy físicos con jugadores de poste bajo con jugadores interiores que sabíamos que nos iban a castigar ahí e intentamos plantearlo de una manera este partido, al final pues, es un equipo que corre mucho con muchos juniors también que juegan en muy pocos segundos posesiones súper cortas y que, al final pues, va a plantear va a plantear un partido pues, más o menos como como podríamos plantear un equipo de las características de nuestros jugadores un equipo pues, de eso de ir al choque valiente de apretar en defensa de presionar en todo el campo y que seguro que nos van a poner las cosas las cosas muy difíciles muy difíciles Ya, o que van a hacer hasta el banco Pues, yo estoy muy contento y la verdad es que estoy muy contento con 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 todos con todos la verdad lejos de las victorias o de las derrotas como como os dije antes para mí evaluar un proceso o evaluar algo que 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 lleva que te lleva tiempo como nosotros llevamos ahora trabajando pues a mí me implica tener en cuenta muchos muchos factores y muchas realidades y la verdad es que estoy estoy muy muy feliz y muy orgulloso del del trabajo de todos y al final con la realidad que hemos tenido o incluso con los con los recursos con los que partíamos con respecto a los otros equipos en la liga creo que los que los chicos están haciendo un trabajo un trabajo excelente en el sentido de que pues ya os lo comenté muchas más veces que hay hay muchos jugadores que están jugando fuera de sus posiciones ahora mismo solo tenemos a un 5 puro y que es Fofana que es un junior de primer año que está evolucionando a un nivel muy grande pero bueno que al final la liga de vano deja de ser una liga dura en el sentido de que tienes jugadores veteranos tienes jugadores con mucha experiencia que llevan mucho tiempo jugando que saben jugar que son duros y nosotros eso no lo tenemos entonces yo creo que hemos conseguido dar la vuelta a una desventaja o a una o una posición poco favorable y lo hemos convertido en una virtud en el equipo en el sentido de que bueno pues solo con jugando con tres interiores voy a decir puros en el equipo que realmente solo es Fofana pues hemos conseguido poner en problemas a muchos equipos jugando muy abierto jugando desde el tiro exterior jugando desde compartir mucho el balón jugando desde ser muy agresivos en defensa desde entonces bueno el balance es muy bueno y ahora quiero cerrarla pues con la primera vuelta quiero cerrarla con una victoria evidentemente pero ahora mismo ya te digo que lo único en lo que pienso es que los chicos se recuperen y que estén lo mejor posible para el domingo si no va a ser va a ser muy difícil ya te digo no miro ni las victorias ni las derrotas evidentemente a nadie le gusta perder y yo no voy a salir a perder ningún partido pero como ya dije muchas veces y eso lo voy a repetir el camino nuestro es el día a día y estos tienen que mejorar y mi objetivo es darles la mayor calidad posible de entrenamientos durante la semana y esta semana no lo estoy consiguiendo pues por muchas cosas por muchas cosas entonces lo único en lo que estoy preocupado es en que en que podamos volver a entrenar con calidad a entrenar muchos a tener descansos a poder hacer sesiones de más de una hora y cuarto pero es la realidad que tenemos ahora mismo entonces bueno pues una adversidad más tampoco nos va a frenar y sé que ellos van a responder y van a dar ese último esfuerzo que les he pedido entonces estoy muy contento con todos pero evidentemente ahora cometeríamos un error grandísimo si nos relajamos o si levantamos el pie que queda media liga y después pues espero que en 2022 tengamos a un jugador más que ya no lo sé tampoco pero bueno Yo voy a preguntar pero si te quiero preguntar sobre si el domingo puedes llegar al partido o no me queda un poco la duda yo sí yo voy a llegar ¿cómo va a ser? durmiendo muy poco eso es lo que voy a hacer no yo espero el equipo sale a las 7 de la mañana para Jerez y nosotros con el LEP de Barcelona pues supongo que llegaremos sobre las 7 y media 8 menos cuarto o así entonces pues iré en coche no, yo no yo voy voy a intentar no conducir voy a intentar no conducir y voy a intentar pues que alguien de los de aquí que vayan a Jerez pues me pueda llevar y si no pues no me quedarán más narices que conducir pero pero mientras mientras sea físicamente posible ir iré siempre y he mirado alternativas de bueno pues de ir en avión o lo que sea a mí mientras me sea físicamente posible ir el día de Melilla era imposible evidentemente pero esto aunque me suponga no dormir o lo que sea voy a ir voy a ir y tampoco tiene sentido que yo les pida un último esfuerzo a los chicos y me quede yo en mi casa pudiendo pudiendo estar en Jerez entonces voy a ir más que nada porque quiero ir y me apetece y es un equipo del que disfruto mucho y que no tiene sentido estar durante la semana con ellos y mandarle solos después hasta allí entonces voy a ir me da igual dormir cero o dos horas o diez allí está bien es que Cáceres quiere valor de esto veinti negros unidos son Cáceres veinti negros unidos son Cáceres veinti negros unidos son Cáceres veinti negros Gracias por ver el video.